La Policía Nacional informó sobre un importante operativo, el cual trató de la desarticulación del grupo delincuencial organizado Los Parceros, el cual estaba dedicado a la comercialización y tráfico de estupefacientes en menores cantidades. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delictivo organizado denominado Los Parceros, que se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en menores cantidades. Esta operación se logra bajo la materialización de cinco órdenes de captura, que se realizaron en tres allanamientos en el municipio de Tame. Es importante resaltar que este trabajo investigativo y de inteligencia se logra bajo la utilización de técnicas avanzadas de investigación, mediante la utilización de agentes encubiertos e interceptación de líneas telefónicas. Durante lo transcurrido de este año, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de tres organizaciones dedicadas a este delito, dos en el municipio de Arauca, las denominadas Los del Malecón y Los Invasores, y la última Los Parceros en el municipio de Tame. Es importante recalcar que la Policía Nacional ha logrado, en el año 2018, 64 capturas por microtráfico, de las cuales 44 se han realizado en flagrancia y 20 por materialización de órdenes de captura. Un dato importante es que de todas estas capturas, 18 corresponden a ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, en los últimos días, logramos la captura de un ciudadano venezolano de 26 años de edad en el Parque Caldas de este municipio, quien portaba 33 papeletas de bazuco, avaluadas aproximadamente en 60 mil pesos. Es importante también que tengan presente que la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación judicial Sijin, ha venido realizando unos allanamientos constantes y permanentes en esta jurisdicción. Hemos realizado 21 diligencias de allanamiento y registro que han dado muy buenos resultados. Tenemos en total la incautación de 6 kilos de sustancias psicoactivas en el departamento. La Policía Nacional continúa trabajando de la mano con la comunidad para dar estos importantes resultados y, lo más importante, evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo objeto de estas bandas dedicadas al tráfico, comercialización y porte de estupefacientes que tanto mal le hacen a la sociedad araucánica. La operación permitió la materialización de cinco órdenes de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mediante tres órdenes de registro y allanamiento en los barrios de La Unión, El Cielo y las ferias del municipio de Tame. Bueno, básicamente esta banda lo que hacía era vender esta sustancia en sitios aledaños a los colegios, en sitios de bastante afluencia y en algunas oportunidades también las vendían esta sustancia a domicilio. Bueno, nosotros en estos momentos, a través de los trabajos de investigación que hemos venido realizando, estamos tratando de establecer cuáles son los sitios del país de donde provienen estas sustancias estupefacientes. Muy probablemente puede que lleguen del sur del país, donde existe una gran producción de estas drogas. Se emitieron unas órdenes de captura, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y, como lo dije anteriormente, a través de la utilización de agentes en cubierta que simulaban la compra de estos estupefacientes y a través de la interceptación de líneas telefónicas que nos permitieron dar con certeza los elementos materiales de prueba para poder emitir estas órdenes. Bueno, la Policía Nacional, en coordinación con las demás autoridades, ha venido haciendo presencia en los sitios más neurálgicos del departamento y más específicamente aquí en el municipio de Arauca. Estamos haciendo unos planes focalizados para evitar que hechos delictivos se presenten y afecten a los araucanos. Cabe destacar que ya son tres las organizaciones criminales desarticuladas, recordando además la banda de los piratas en el municipio de Arauca y la banda de los invasores, también del municipio capital. En lo corrido de este año ha dicho la policía que se han efectuado 64 capturas por microtráfico, 44 en flagrancia y 20 mediante orden judicial. Es de resaltar que de la totalidad de los capturados, 18 personas son ciudadanos de nacionalidad venezolana.